Un escenario relativamente difícil es el Japón-México. Lo que van a los japoneses en un tiro libre están frenados aún ante México. Vamos a dejarlo su promoción original. Creo que amerite mayor ataque, pero bueno, vamos. Hay bastante tiempo también. Empezamos en un escenario mismo el Bosia-Inglaterra. No sé. No sé. ¡Suscríbete! 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 Voy a decir que México es uno de los mejores equipos para escoger en este juego Ya que, como saben, este juego traen muchos suplentes Nuestra plantilla es conformada por 17 jugadores El primero es el arquero suplente Y México tiene un arquero delantero Un arquero jugador, ¿no? Que puede ayudarnos para... Para superar estos retos, ¿no? Sobre todo en esa circunstancia, el arquero mundial El segundo, un arquero mundial Llegando del campo El segundo, la zona de la cinema El tercer, la zona de la mira Lo que viene a dar, lo que viene a dar ¡Vuelve! 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 por una estrella casi meteo uno por una estrella está ahí una estrella una estrella un par de estrellas y es una estrella y es un par de estrellas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!